Si hay algo que la iglesia necesita hoy, amigo oyente, es creyentes que estén convencidos y que tengan valor en lo que es justo y correcto. Queremos decir que esto aquí en Honduras está bien terrible con respecto a la lluvia. El mundo nos está pasando de lado. La gente no está viniendo a nuestros caminos. Hay un movimiento espiritual que está teniendo lugar, pero en su gran mayoría está teniendo lugar fuera de la iglesia. La iglesia ha estado ocupada jugando a la iglesia. Un pequeño grupo de personas ha estado pasando un buen rato, pero se le están alcanzando verdaderamente a los perdidos en nuestros días. Y el mundo los está dejando de lado. Ha estado lloviendo fuerte, que en Honduras y tormentas terribles, grandes, inmuebles. Esa es la tormenta ahorita aquí en Honduras y en el Salvador también. Entonces no se aproxima a nosotros. Ellos quieren saber, amigo oyente, si nosotros estamos diciendo la verdad o no. Quieren saber si nosotros estamos siendo honrados, honestos con ellos en lo que decimos. Y permítanos decirle, amigo oyente, usted... Acaba parado la lluvia bonita, pero... ...están preparando su tormenta. Ellos necesitan que así sea. Tenemos quizá demasiados cobardes entre nosotros. Ellos se llaman a sí mismos creyentes activos. Están de maestría, ya está lloviendo por estos ladros. Eso es algo absurdo. Los fríos se han deportado, son una situación muy fuerte. Pero bueno, estamos en invierno prácticamente. Yo estoy actuando como creyente. No es así, amigo oyente. Están actuando como cobardes. Esa es la verdad. Ahora, cuando Nehemiah sacó esto ante todos los demás, nadie pudo contestarle. Ellos tuvieron que callarse en la boca cuando él habló de esa manera. A mí me dije que ellos pueden tratar de crear todos los problemas que quieran y pueden darle a Nehemiah mucho que hacer cuando regrese al palacio en Susa. Pero él reedificó los muros de Jerusalén y él sirvió a Dios en su día y en su generación. Ahora, notemos lo que dice aquí el versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Cristo es hoy un oprobio para el mundo, amigo oyente. Pero, ¿no es a causa de la conducta de la iglesia? ¿Y a causa de la conducta de los creyentes? ¿Y quizá a causa de la conducta suya y de la conducta mía misma? Eso es lo que nos debemos preguntar a nosotros mismos. Este hombre de Nehemiah dijo, miren, ustedes están provocando que el enemigo de afuera esté blasfemando a causa de todo esto. Y continuamos leyendo en el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Usted puede ver que esta es en realidad la gran prueba. De seguro que fue la prueba de Nehemiah. Él dijo, yo estuve en una posición en la que podía haber aprovechado esto. Yo me hubiera beneficiado financieramente. Y hay personas hoy que están buscando ganar hasta el último centavo. Muchas personas están colocando el dinero antes que Dios. Usted puede poner una moneda delante de su ojo y no ver el sol. Y hay muchas personas que están mirando al mundo de esa manera. Ahora notemos lo que él dice aquí en el versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que le mandáis de ellos como interés. Ustedes no van a conseguir más dinero de ellos. Y eso es lo que les dijo. Ahora el versículo 12 continúa diciendo, Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nehemiah les está diciendo, yo no les creo a ustedes. Ustedes tienen que poner su firma en el contrato. Y estos son del pueblo de Dios. Él dice, ¿qué quiere que ellos pongan sus firmas en eso? Creemos que una de las equivocaciones más grandes que uno pueda cometer en el ministerio es creerle a los demás de la iglesia. Bueno, permítame decirle que en realidad no me agrada decir eso. Pero hemos tenido muchas experiencias y alguien tiene que hablar francamente hoy, amigo oyente. Siempre pensábamos que ya que una persona decía que era un creyente, pues que se podía coger en él. Y nos dimos cuenta que no se podía creer en esa persona. Un destacado hombre de negocio, creyente, un hombre bien honrado, le dijo en cierta ocasión a un pastor. Usted sabe que he llegado al punto donde ya ni quiero hacer negocios con los creyentes. Me gusta mucho más hacerlos con los hombres del mundo.